En la entrevista de fondo he querido invitar nuevamente por segunda vez este año al señor coordinador del programa de gobierno abierto de la Universidad de Costa Rica, Marco Monge Vilches. Marco, bienvenido desde la U. Muchas gracias. Y Marco, te he traído nuevamente en lo que va del año porque me pareció importante que la gente sepa que el sitio web de transparencia donde la Universidad de Costa Rica da cuentas a la sociedad de lo que hacemos, de cómo invertimos, surgió, surgió, perdón, sufrió toda una reestructuración, ahora es más accesible, es más inclusivo. Hablemos un poco de este cambio que se dio en el sitio de transparencia a la UCR. Te comento, el proyecto inició en 2014 con la primera versión del sitio de transparencia que fue creciendo, digamos, en la disponibilidad de la información hasta llegar el año pasado a tener más de 40 mil visitas durante el año. Entonces, nos dimos a la tarea de buscar una versión 2.0 de este sitio que tuviera una mejor estructura alineada a la guía de transparencia que ha publicado el CICAP. Entonces, se hizo una estructuración nueva que también fue parte de un proyecto, digamos, de las estudiantes de la Escuela de Administración Pública, la Vicerrectoría de Administración y la Oficina de Divulgación. Entonces, dimos una nueva reestructuración completa al sitio para que sea más accesible y que la información la puedan buscar y obtener en menor tiempo. Para quien nunca se ha acercado al sitio de transparencia a la UCR o que hasta ahora escucha tal término, ¿qué es un sitio de transparencia para que la gente vea la utilidad de esto? Bueno, un sitio de transparencia es una página web en donde las instituciones públicas hacen disponible la información de su quehacer. Hay información reglamentaria, información financiera como estados financieros, de recursos humanos, planillas, pagos de viáticos, informes de labores. Hay diferente tipo de información en la cual, digamos, las instituciones públicas, en este caso la universidad, rinde cuentas a la ciudadanía y somos sujetos, por supuesto, de análisis por parte de la ciudadanía de dicha información. Me llama mucho la atención de que en esta nueva versión hayan participado estudiantes de la carrera de Administración Pública, dijiste. Es correcto, sí. ¿Por qué la inclusión de ellas como estudiantes? Uno pensaría que esto lo desarrollan solo los profesionales ya graduados en la materia. Bueno, se da un cambio importante, especialmente en el programa de estudios de la Escuela de Administración Pública se incluyen varios temas de gobierno abierto y durante esos temas los estudiantes tienen que visitar instituciones públicas y poder hacer evaluaciones de los sitios y proyectos de mejora. Entonces, uno de esos proyectos de mejora fue aquí, en nuestro caso, en la propia universidad y las estudiantes hacen un análisis completo del sitio y hacen un planteamiento de cómo debería estructurarse la información para que sea más fácil, digamos, llegar a ella por parte del ciudadano. Vayamos a lo práctico. Digamos que yo por primera vez quiero conocer de qué se trata el sitio. Ya en la parte material, dame así como un cursito rápido de cómo entro. Ok. Bueno, empezamos a internet a www.transparencia.ucr.ac.cr y ahí vamos a tener el sitio principal que va a tener una sección de información básica, que ahí en información básica nosotros le llamamos lo que te mencionaba el marco normativo, información financiera, recursos humanos. Vamos a tener una sección de rendición de cuentas, que es más especializada, por ejemplo, a nivel de los informes de labores y en qué invierte la universidad el dinero que recibe. Una sección de participación ciudadana, donde se establecen los diferentes mecanismos en los cuales la población tiene posibilidad de acercarse a la universidad. Y también tenemos una sección de datos abiertos, que es no solo encontrar la información en un formato visible, sino en un formato accesible y procesable. Entonces, empezamos a trabajar con formatos que ya pueden ser analizados, por ejemplo, en hojas de cálculo. Para finalizar, ahora que dijiste accesible, inclusivo, ¿qué pasa con las personas con algún tipo de discapacidad? Bueno, el sitio incorpora una parte de accesibilidad, ¿verdad?, que viene en dos sentidos. En lo propio del sitio, con algunas especificaciones en tamaños de letra, fondos, colores que se pueden cambiar, digamos, para que sea más accesible para este tipo de personas. Y también con un listado de todas aquellas facilidades que tiene la universidad en estos elementos, digamos, a nivel de bibliotecas, de infraestructura y demás que los estudiantes pueden utilizar. Muy bien, Marco. Yo creo que con este recorrido así rápido que yo te pedí, es una buena manera de que la gente le pierda el miedo. A veces la gente no entra a estos sitios porque piensan que es una cuestión extremadamente complicada y que tienes que tener un gran conocimiento digital y por eso no entran y pierden esa oportunidad de informarse y de estar precisamente con la información necesaria para poder emitir un criterio, sobre todo sobre lo que hacemos las universidades públicas. Como bien lo decís, la información es poder, ¿verdad? Entonces, lo que no encuentren en el sitio, también se establece un formulario, un correo electrónico para que aquella información que no ven disponible la puedan solicitar y la universidad se las pueda proveer en cumplimiento. Perfecto. Bueno, felicitarlos por esta segunda versión del sitio de transparencia de gobierno abierto de la UCR, una muestra más del compromiso de nuestra institución por precisamente ser transparente con nuestra sociedad. Felicidades, de verdad, Marco. Muchas gracias. Muy bien, a ustedes en su casa, pues quiero invitarlos para que la próxima semana nos acompañen porque tendremos un programa especial sobre la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica. Los dejo a continuación con la programación de su canal UCR y nos vemos dentro de una semana, como les digo siempre, con mucho de lo bueno, de lo positivo que se genera desde la Universidad de Costa Rica para el bienestar de nuestra sociedad. Hasta pronto.